Tuvimos unos tiempos de mucha lluvia, después un calor intenso, ahora vuelve la lluvia. ¿Cómo está la producción lechera? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días para vos y para la audiencia. Bueno, así como dijiste, tuvimos un clima bastante disparejo, por llamarlo así, ¿verdad? Un momento de muchísima lluvia, después una pequeña sequilla que gracias a Dios tuvimos una lluvia ayer acá por Colonias Unidas. Y bueno, la producción de leche de cooperativa está bastante bien. Está subiendo la recepción de leche, estamos llegando alrededor de los 100.000 litros que en el invierno estuvimos por los 70, 80 nomás. La producción en el campo está subiendo y destacar ahí la preparación del productor, que hoy ya está bastante preparado para este tipo de cambios que tuvimos, ¿verdad? La producción no bajó con ese mal clima que tuvimos. Como te dije, fue por la preparación que están teniendo ya los productores de leche. Y el verano siempre trae más leche. Trae más leche, ¿por qué? Porque normalmente las vacas en agosto, septiembre, están con las crías, ¿verdad? Y eso trae aumento de producción. Y bueno, en Colonias Unidas en sí está muy bien. El tema de ventas está saliendo muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y el productor lechero está cobrando un precio que yo considero muy bueno. ¿Es el tema de la pastura? ¿Cómo estuvo con sus variaciones? Y la pastura en sí, siempre el más perjudicado es el pequeño productor. Lastimosamente es así la realidad lechera. Es así que el pequeño productor que depende netamente del clima y que depende del pasto, es el más perjudicado en el tema, ¿verdad? Y los productores un poco más grandes ya con el tema de silaje, con el tema de heno, ¿verdad? Ya están más preparados, entonces tienen cómo paliar ese tipo de situaciones. Pero como te dije, el productor pequeño siempre es el que más sufre las consecuencias del clima. ¿El tema del mercado ha crecido, ha aumentado? El tema del mercado ha crecido. Siempre estamos en constante crecimiento, ¿verdad? Fue uno de los motivos que Cooperativa Colonias Unidas hoy está invirtiendo mucho en el tema lácteos. Las construcciones están avanzando muy rápidamente. Tenemos la promesa de la empresa que está en la construcción de la nueva planta láctea que para finales de diciembre de este año estaría entregando la obra. Así que si Dios quiere, tendríamos muy buenas novedades para principios del próximo año con muchos nuevos productos de la marca Los Colonos. Bueno, ¿y la recetividad de la gente? ¿Elige el producto de Los Colonos? Elige el producto de Los Colonos. Tenemos muy buenas ventas acá en el sur. La sucursal Ciudad del Este está mejorando. Centro de distribución y también Fernando de la Mora. Fernando de la Mora está agarrando todo lo que es la parte de Asunción, ¿verdad? Y estamos con muy buenas ventas en el periodo. El tema de las licitaciones con distintos departamentos para llevar el vaso de leche, ¿cómo están las minas en ese tema? Está muy bien. Las licitaciones para el 2015, con decirte que ya tenemos ganado la licitación, que es la gobernación de Cordillera para el 2015, ¿verdad? Un millón doscientos mil litros de leche. Central todavía no, que siempre estamos trabajando con ella, todavía no licitó y tampoco Itapúa. Estamos esperando la orden de ellos. Entonces cuando lanza la licitación seguro que vamos a estar participando, así para ubicar la producción de los socios. Esto ayuda muchísimo a los productores lecheros. Sí, ayuda muchísimo. Cooperativa Colonias Unidas participa con la marca de los colonos aproximadamente entre 5 a 6 millones de litros de leche colocando en las escuelas cada año, ¿verdad? Y ese es el volumen que siempre estamos tratando de colocar en las gobernaciones. Mencionaste que Cooperativa siempre apoya al sector latio con inversiones. ¿Hay alguna inversión para el 2015? Y como te dije, estamos en el tema de construcción. Tenemos las máquinas que llegaron de Brasil y de Suiza, ya está todito acá. Solamente falta montar cuando esté listo las construcciones que van a estar pensadas para diciembre y enero, ¿verdad? En el 2015 Cooperativa lanzaría muchos nuevos productos. Uno de los productos sería leche chocolatada en 200 y en un litro. También estamos con la nueva innovación que la leche largaría de un litro ya vendría con tapa. Esas son las nuevas máquinas que ya están acá. Tenemos todo acá ya, pero falta terminar la construcción para instalar y así tener nuevos productos. Y 2015 sería un año muy especial para los colonos donde estaríamos lanzando varios nuevos productos. Tengo entendido que hay una conversación con otras cooperativas para el tema de la leche en polvo. Sí, así mismo. Siempre estamos con la única planta de leche en polvo en Paraguay que está ubicada en Campo 9, ¿verdad? Que es de la firma Lactolanda. Pero a través de la FECOPRO estamos trabajando muy bien con ellos. Todas las cooperativas, cuando hay sobrante de leche, se les lleva a ellos, producen leche en polvo y estamos exportando leche en polvo. Pero no es con la marca de los colonos, sino que es con una propia marca, ¿verdad? Que Lactolanda tiene su marca, entonces ellos están exportando, pero también Colonias Unidas está participando en la exportación de leche en polvo. Entonces quiere decir que todo lo que se produce es usado. Todo lo que se produce es usado. Esto es una debilidad que tenía la lechería en Paraguay hasta hace dos, tres años atrás, ¿verdad? Donde eran muy fluctuantes los precios. ¿Por qué? Porque hoy Paraguay está produciendo más de lo que consume. Hay dos cosas que se tienen que hacer en Paraguay. Es incentivar el consumo de la leche, que según la FAO y según la UNESCO, no consumimos mucha leche. Incentivar el consumo de la leche. Y en segundo lugar, producir más para exportar. Tenemos muy poco para exportar todavía, entonces tenemos que ser más constantes en la exportación de leche en polvo. Hay que consumir más leche. ¿Hay algún proyecto de campaña para promocionar este...? Sí, asimismo, el consumo de la leche está siendo muy bien promocionado por K-Pain-Lac con el apoyo de Tetra Pak Brasil, ¿verdad? Hay campañas fuertes que se están haciendo en las escuelas a nivel de cooperativas y de K-Pain-Lac, ¿verdad? Para el incentivo al consumo de la leche. Bueno, muchas gracias Don Enzo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.